¿Cómo están? Bienvenidos a este primer corte informativo de las noticias más importantes que se desprenden desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les saluda el periodista Frank Rivera. Comenzamos. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras en su campus de Comayagua recibió un lote de pupitres para que los estudiantes reciban sus respectivas clases de manera adecuada. Estas sillas han sido adquiridas con los fondos que le son asignados a la Unacampus Comayagua. Las autoridades de este centro regional han anunciado que en los próximos días se estará recibiendo otro lote de pupitres que tanta falta hace. Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Unacampus Lloro realizan una gira académica por diferentes empresas agroindustriales en el sur de Honduras. Esta gira tiene como destino conocer los diferentes modelos y procesos agroindustriales, así como los diferentes modelos de exportación, las etapas en la elaboración de los productos y todo el plan de funcionamiento de dichas empresas. La actividad es encabezada por el coordinador de la carrera, Ingeniero Walter Mejía. En el marco de la Semana de la Facultad de Ingeniería y bajo la organización de la Asociación de Estudiantes de dicha facultad, se llevó a cabo la exposición magistral del ingeniero Juan José Banegas, quien es egresado de la Carrera de Ingeniería Mecánica Industrial de la Unam y que por su exitoso desarrollo profesional ahora se ha convertido en un especialista referente en la región para la automatización y construcción de edificios inteligentes. La exposición fue acompañada por estudiantes de las distintas carreras de la Facultad de Ingeniería del Departamento de Ingeniería Mecánica, docentes y otros funcionarios de la UNA. La Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras anuncia la apertura de la convocatoria para optar al cargo de director del Instituto de Humanidades, por lo que están invitando a los profesionales interesados que cumplan con los requisitos académicos y experiencia en el ámbito humanístico a participar en este importante proceso de selección. Toda la información requerida la puede encontrar en estas imágenes o visitando las redes sociales de la Facultad. Los Departamentos de Derecho, Psicología y Ciencias Sociales de la UNA Campus Cortés han sido convocados para recibir una capacitación sobre el registro de proyectos y procesos de educación no formal. Jefes, algunos miembros de los distintos comités de vinculación de los departamentos mencionados y profesores interesados han sido invitados para diseñar proyectos de vinculación universidad-sociedad. Esta capacitación es importante ya que fortalece la conexión entre la universidad y la comunidad, promoviendo el desarrollo social y el aprendizaje práctico y de esta manera se garantiza que los proyectos impacten de manera positiva en la sociedad. Hasta aquí este primer corte informativo. Estaremos pendientes para llevarles a todos ustedes las informaciones que se desprendan desde la máxima casa de estudios del país. Soy Francio Beram, nos vemos pronto.